Música Ruego Señor que envíes tu Palabra a nuestras vidas hoy Trae consuelo y fe Tu bendición sobre nosotros en el nombre de Jesús Es preciosa la presencia del Señor entre nosotros Lo que no quisiera es que Que pareciera un super pan espiritual Para algunos Vienen el Viernes Santo y hasta el año entrante vuelven Como que les dura Pero los que tenemos hambre el domingo estamos aquí El otro viernes el domingo El vino para saciar los hambrientos Amén Malaquías capítulo 3 Y a partir del versículo 13 Vuestras palabras contra mí han sido violentas Han sido muy fuertes Dice Jehová Y dijiste que hemos hablado contra ti Habéis dicho Por demás es servir a Dios Que aprovecha que guardemos su ley Y que andemos afligidos Es aclamando en tiempos de prueba En presencia de Jehová de los ejércitos Decimos ahora Decimos pues ahora Bienaventurados son los soberbios Y los que hacen impiedad No solo son prosperados Sino que tentaron a Dios Y escaparon Entonces los que temían a Jehová Hablaron cada uno a su compañero Y Jehová Escuchó Y oyó Él oye lo que hablamos Y fue escrito Libro en memoria Delante de Él Para los que temen a Jehová Ese libro es para los que temen a Jehová ¿Dónde están los que temen al Señor? Amén Fue escrito Libro en memoria Delante de Él Para los que temen a Jehová Y para los que piensan en su nombre Y serán para mí especial tesoro Ha dicho Jehová de los ejércitos En el día en que yo actúe Y los perdonaré como el hombre Que perdona a su hijo que le sirve Entonces os volveréis Y discerniréis la diferencia Entre el justo y el malo Entre el que sirve a Dios Y el que no le sirve Porque aquí viene el día ardiente Como un horno Y todos los soberbios Y todos los que hacen maldad Serán estopa Aquel día vendrá Y los abrazará Dicho Jehová de los ejércitos Y no les dejaré Ni raíz ni rama Más a vosotros Los que teméis mi nombre Nacerá el sol de justicia Y en sus alas Traerá salvación Y saldréis Y saltaréis Como becerros de la manada Amén Y amén El otro texto es Juan 6 Juan perdón 16 Y en el versículo 22 También vosotros ahora tenéis tristeza Más os volveré a ver Más os volveré a ver Y se gozará Vuestro corazón Y nadie os quitará Vuestro gozo De cierto, de cierto os digo Que vosotros lloraréis Y lamentaréis Y el mundo se alegrará Pero aunque vosotros Estéis tristes Vuestra tristeza Se convertirá En gozo La mujer cuando da luz Tiene dolor Porque ha llegado su hora Pero después Que ha dado a luz Un niño Ya no se acuerda De la agonía Por el gozo Que ha nacido Un hombre en el mundo También ahora Vosotros tenéis tristeza Pero os volveré a ver Y se gozará Vuestro corazón Y nadie os quitará Vuestro gozo Amén Y amén Aleluya Dios a través del profeta Malaquías Le hace saber al pueblo Que él escucha Cuando nosotros Nos quejamos Servir a Dios Vale la pena Preguntar a alguien En su tribulación Hasta cuando Clamaré Y no responderás Que aprovecha Que guardemos Sus mandamientos Los malos Hacen perversidades Y prosperan Los soberbios Te escapan Donde están Las promesas Hasta cuando Pero Dios Dice a través Del profeta El día Viene Cuando Dios Actuará El día Viene Cuando Dios Actuará Yo vine a decirles Hoy El día Viene Dile El día Viene En que Seremos Su especial Tesoro En que Él hará Venganza En que Él nos Perdonará Nos hará Justicia Nos hará Justicia Es que Nos verá Como inocentes Perdonará Nuestro pecado Nos traerá Salvación Eso es Salvación Incluye Es curación Provisión Bendición De Dios Y saltaremos Como becerros De la manada Seremos Su especial Tesoro Cuando Dios Dice algo Cuando Dios Dice algo Es que Ya está Hecho Ya está Hecho Eso es el amén De la palabra De Dios Eso es Jesús El amén Una vez Jesús Resucitó Todas Las promesas De Dios Son en Jesús Si Y Amén Cuando Dios Le dijo A Abraham Estando Allá De forastero En la tierra De Canaán Y le habló De su descendencia Como las Estrellas Del cielo Y les dijo Ten por cierto Que tu descendencia Habitará En una nación Extranjera Por cuatrocientos Años Y allí Ellos Le oprimirán Pero yo Les sacaré Con mano Poderosa Y con riquezas Y los volveré A traer Esta tierra Que te he Prometido Murió Abraham Pasaron los años Murió Isaac Pasaron los años Murió Jacob Murió Los doce Patriarcas Y En Egipto Vivieron Cuatrocientos Treinta años Los egipcios Los afligían Los azotaban Les hacían Injusticia Los oprimían Y el pueblo Lloraba Como se quejan En Malaquías Diciendo Se olvidó Dios De nosotros Pero el día Vino El día Vino Quiero que sepan Que el día Viene El día En que Dios Se le aparece En una zarza Moisés Y lo envía A hablar A faraón Y Dios Mismo Comienza A juzgar A los egipcios Les envía Sangre El agua Se la vuelve Sangre Les envía Moscas Les envía Ranas Les envía Piojos Les envía Langostas Tinieblas Plagas Sobre el ganado La muerte De los primogénitos Dios No se olvidó De ellos El día Vino En que salieron Con las riquezas El Salmo 105 Dice Los sacó Con plata Y oro Y no hubo En sus tribus Enfermos Y dice Porque se acordó De su santa Palabra Dada Abraham Aleluya Cuando el dice Algo El va a hacerlo Aleluya Los hizo Su especial Tesoro Danzaron La Biblia Dice María Miriam Tomó El pandero Y las mujeres Danzaban Y Moisés Hizo un cántico Aleluya Y los hizo Su especial Tesoro Bueno Esa fue Salida de Egipto Entrada a la tierra Prometida 350 años 350 años Como el hombre Como el hombre Perdona A su hijo Que le sirve Mas vosotros Los que teméis Mi nombre Nacerá El sol De justicia Y en sus alas Traerá salvación Y saldréis Y saltaréis Como becerros De la manada Aleluya Ellos esperaron Después de esa profecía De Malaquías 400 años Conocido como El tiempo De silencio Es cuando Jesús Viene a este mundo Es cuando Él Es concebido Por el Espíritu Santo Es engendrado Por el Espíritu Santo Nacido de una mujer Virgen Y viene a este mundo Y comienza A predicar Palabras Que jamás Hombre Alguno Haya dicho En esta tierra Milagros Afligido A la tribulada A los enfermos A los endemoniados Milagros De sanidad Ciegos Cojos Paralíticos Sordos Mudos Leprosos Resurrecciones Multiplicación Del pan Vimos Una Musical Ahora Con todo O una Pequeña Parte De las cosas Que hizo Jesús Pero la noche Antes de la Crucifixión Jesús Les dio Esa palabra Que leímos En Juan Capítulo 16 Ustedes Llorarán Y el mundo Se alegrará Pero aunque El mundo Se alegre Vuestra tristeza Se convertirá En gozo Aleluya El día Viernes Santo El domingo El domingo Se acerca Es viernes Los discípulos Corren Como ovejas Sin pastor María Está llorando Pedro Está negando Pero ellos No saben Que el domingo Se acerca Es viernes Es viernes Los romanos Golpean El domingo Se acerca Es viernes El mundo Está ganando La gente Está pecando El diablo Se está riendo Es viernes Los soldados Clavan las manos Del salvador En la cruz Clavan sus pies Y luego Lo levantan Junto a los criminales Es viernes Pero déjenme Decirles Que se acerca El domingo Es viernes Los discípulos Se están preguntando Lo que está pasando A su rey Los fariseos Se están celebrando Los que con sus Artemañas Han conseguido Pero ellos No saben Que solo es viernes El domingo Se acerca Es viernes Él está colgado En una cruz Sintiéndose Abandonado Por su padre Dejado solo Y muriendo Nadie puede Salvarlo Pero oh Es viernes El domingo Se acerca Es viernes La tierra Tiembla El cielo Se oscurece Mi rey Entrega Su espíritu Es viernes La esperanza Está perdida La muerte La muerte Ha ganado El pecado Ha vencido Y satanás Se está sonriendo Es viernes Jesús está Sepultado El soldado Hace la guardia Una piedra Es colocada En su lugar Pero es viernes Solo es viernes El domingo Se acerca Ese domingo Antes del amanecer Las mujeres Vinieron al sepulcro Pensando Cómo mover La piedra Para preparar El cuerpo Del maestro Y la encontraron Corrida Y unos ángeles Adentro Diciendo ¿Por qué Buscáis Entre los muertos Al que vive Él resucitó? Aleluya Pedro viene Corriendo Con Juan Y se emocionan Y regresan A los doce Para contarles Y ellos no creían María se quedó En el sepulcro Llorando María la Magdalena Y dos ángeles Dentro Le dijeron ¿Por qué Lloras? Ella dijo Porque se han llevado A mi maestro A mi señor Y Jesús Estaba detrás Y le dijo Mujer ¿Por qué Lloras? Ella creía Que era el que Cuidaba el huerto Y le dijo Señor Si tú lo has llevado Dímelo Y yo lo llevaré Dime Donde lo tienes Y Jesús Le dijo María Y cuando se vuelve Ella grita Maestro Dijo Jesús Dile a mis hermanos Que subo A mi Padre Y a tu Padre A mi Dios Y a tu Dios Aleluya El domingo vino Él nos perdonó Nuestros pecados Él nos justificó Nos hizo justos Sin serlos Nos salvó Nos sanó Y nosotros Saltaremos Como becerros De la manada Somos Somos Su especial Tesoro La niña De sus ojos Toda la tierra Tiene que saber Cristo Está Vivo Aleluya Aleluya Hoy Quizá alguien Pregunta Sobre su Situación Servir a Dios Vale la pena Quizá estás pensando Estos malos Perversos Desafían A Dios Y escapan Como dice El Salmo 73 Hasta cuando Dios Oirá Mi voz Escríbelo Porque el Señor Dijo Escríbelo Un libro Para los que Temen a Jehová El día Viene Cuando Dios Actuará A tu favor Ya no Se burlarán De ti Es como Cuando Josué Entra Por fin Después de 40 años En el desierto A la tierra Prometida Y el Señor Dice Hoy He quitado La humillación De los esclavos Hoy he quitado El oprobio Ya No se van A burlar Las naciones Que Dios Los sacó De Egipto Pero nos dejó Morir En el desierto Hoy se va A acabar La burla Hoy les voy A entrar A entregar La tierra Prometida Quitó El oprobio De Egipto Para el que Dice Dios Se olvidó De mí En Isaías Dice Pero Sion Dijo Mi Dios Me dejó Jehová El Señor Se olvidó De mí Se olvidará La mujer De lo que Dio a luz Para dejar De compadecerse Del hijo De su vientre Aunque olvide Ella Yo nunca Me olvidaré De ti He aquí En las palmas De las manos Te tengo Esculpida Delante Son los hijos Son los hijos De la desamparada Y de la afrenta En el profeta Tanás bajo Bajo nuestros pies A consolar A los enlutados Ordenar Que a los afligidos De Sion Se les dé Gloria En lugar De ceniza Olio de coso En lugar De luto Manto De alegría En lugar De espíritu Angustiado Alguien Dice Si olvidó Dios De mí Yo te digo Viene el día En que no se burlarán Más de ti Viene el día En que cuidará La viuda Y al huérfano Y a la mujer Abandonada Viene el día En que el consolará Abatido Y sanará Al quebrantado Y levantará Al afligido El día En que los que Temen su nombre ¿Dónde están? Los que guardan Su palabra Los que piensan En su nombre Serán Especial tesoro Ellos saltarán Como becerros De la manada Aleluya Si el prefirió Morir por ti Que vivir sin ti Yo creo Que el merece Toda la gloria Si alguien dice Estaba diciendo En su boca O en su corazón Dios se olvidó De mí Hoy Dios Te envía una palabra Viene el día En que Dios Actuará por ti Viene el día En que Dios Actuará por ti Ven al altar Y dile Señor Tú no te has olvidado De mí Tú no me has dejado ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Gracias! 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 Por la eternidad yo te serviré Yo te exaltaré mi Señor Por siempre mi Jesús Por la eternidad yo te serviré Yo te exaltaré Yo te exaltaré Al seguirte en el camino Cambiaste mis temores Por tu paz Por tu paz Y viniste tú Y me vestiste Y me vestiste Con manto de alegría Ahora tuyo soy Para ti quiero vivir Y adorarte Por la eternidad yo te cantaré Yo te exaltaré Con todo mi ser Dilo conmigo yo te exaltaré Yo te exaltaré Por siempre mi Jesús Por siempre mi Jesús Por la eternidad yo te serviré Yo te exaltaré 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 Por siempre mi Jesús Gracias Señor Jesús Gracias por tu obra redentora Gracias Señor Porque hoy estamos aquí reunidos en tu nombre Sobre toda la faz de la tierra La cristiandad en el mundo Está recordando y reconociendo Que de no haber sido por tu sacrificio No tendríamos esperanza No habría esperanza de redención Mas hoy podemos celebrar y decirte Gracias Señor Gracias Señor Jesús Padre gracias porque tu enviaste a tu Hijo Lo más amado que tenías Y lo enviaste porque tu sabías Señor Que solamente Él podía redimirnos Gracias Espíritu Santo Porque desde el comienzo Desde antes del comienzo de la creación Y hasta la eternidad Has estado allí Pero este periodo especialmente Has sido llamado el Consolador Y Señor Hoy una vez más No tenemos palabras sino para decirte Gracias Gracias porque podemos tener comunión Contigo Señor Gracias porque Tenemos vida y esperanza Gracias porque nos libraste De la muerte eterna De la ruina Y de la enfermedad Tu obra preciosa Tu obra preciosa Podemos decir Amén Así es Ya la culminaste No la vas a culminar Ya la culminaste Señor Yo te ruego que te glorifique Sobre la iglesia Que ninguno Que ha estado aquí en este día Se vuelva atrás Que con humildad Podamos cada uno de nosotros Reconocer Que no somos nada sin Ti Y que hoy podamos decir Yo te pongo a Ti Como el primero Y el más especial Y Señor Ayúdanos a comprometernos contigo A no volver atrás A no seguir Asumiendo que el pecado está bien Espíritu Santo Redargúyenos de pecado Pero no dejes Que nos apartemos de Ti Ninguno Señor En avivamiento Que se pueda apartar de Ti No podemos volver A crucificarte Señor Jesús Cada vez que pecamos Lo hiciste una vez Y para siempre Pero sabemos que En Ti tenemos A ese abogado precioso Que intercede por nosotros Todo el tiempo Tú estás intercediendo Por nosotros Toma nuestra debilidad Si te sientes Que eres una persona débil Dice Jesús Tómame Pero no dejes Que yo vuelva atrás En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En tus manos Jesús es el nombre Sobre todo No Jesús Yo te exalto Yo te exalto Jesús 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 yo te exalto Jesús Jesús yo te exalto Jesús yo te exalto Jesús yo te exalto Jesús 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 yo te exalto yo te exalto Amos toda la iglesia aquí y en las naciones Jesús yo te exalto Jesús 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 yo te exalto Jesús yo te exalto con tu sangre y ahora tu yo soy Dilo yo te exaltaré yo te exaltaré yo te exaltaré por siempre mi Jesús por siempre mi Jesús por la eternidad por la eternidad yo te exaltaré yo te exaltaré por siempre mi Jesús por siempre mi Jesús por siempre mi Jesús por la eternidad por la eternidad yo te serviré yo te exaltaré yo te exaltaré yo te exaltaré por la eternidad por la eternidad yo te serviré yo te exaltaré yo te exaltaré por la eternidad yo te exaltaré yo te exaltaré yo te exaltaré yo te exaltaré Aleluya vamos a darle ese aplauso al Señor Él vive y viene el día en que Dios actuará por ti Aleluya Aleluya Aleluya